Amigas y amigos, el agua nos pertenece a todos. Cuando digo a todos, es a todos los seres vivos del planeta, a las aves, a los animalitos de Dios, hasta a los insectos y las criaturas microscópicas. Tenemos que defender el agua y su calidad y el derecho de acceder a ella que tenemos todos. Defendamos la nueva ley de aguas.